Los lindos PC, donde hay misterios, y esta vez voy a buscar a Bigfoot, voy a buscar unos alienígenas, y porque soy buena onda, voy a buscar a un hombre minotauro, eso es lo que creo que voy a hacer en este episodio por aquí debería estar Bigfoot, en este bosque ahí está, son dos, dos Bigfoot, hola hola chico, estoy en fuego chico, porque hablo como cubano párate del suelo imbécil vamos a ver, son agresivos están de espaldas pie grande, para los que no saben que es Bigfoot pie grande, hola amigo oye que onda, no se mueven oye, son tres está buggeado, hola se está quemando Bigfoot lo estoy quemando no reaccionan no reaccionan, que es esto lo quemé, dios mio se hizo popó, que es esto están quemándose los quemé aquí hay otro por quemar no entiendo se suponía que me tenían que atacar está como trabado lo voy a quemar te voy a quemar porque no me atacas oye, quémate ahí está, se está quemando yo me voy a caer no, no, no te caigas no te caigas no te caigas no te caigas oye, bueno, que fue esto no sé que fue esto llámate a Bigfoot está en el monte Chilean me siento como en modo super saiyajin voy a saltar voy a saltar desde aquí a ver que pasa a la antigua a la antigua wow, que onda con esto me voy a meter un madrazote un meteorito musculoso pum ok, estoy vivo no se preocupen voy a dirigirme a buscar alienígenas que si se acuerdan en el gameplay pasado vimos el platillo volador no me acuerdo donde estaba estaba en Sandy Shores algo que les quería enseñar que supongo que muchos de ustedes no han visto o tal vez si lo han visto no lo sé pero les voy a enseñar algo que descubrí con este mod me gustó muchísimo tal vez ya es muy viejo tal vez estoy pasado de moda no me importa chequen esto chequen esto donde está aquí uy, si le pico aquí caen meteoritos vean eso vean eso caen meteoritos en GTA de seguro ya lo vieron en algún otro lado ay, yo ya lo vi yo ya lo vi me vale madres esto está más chido que en otros lados un hombre cuando has visto un hombre musculoso en fire en fuego viendo como caen meteoritos nunca en tu vida es la primera vez que lo ves así que suscríbete a este canal porque en este canal hay cosas que nunca vas a ver en otro lado o sea, un hombre musculoso en llamas modo Saiyajin ahora si presiono este botón salen fuegos artificiales donde oye, dije salen fuegos artificiales aquí están ahí están los fuegos artificiales un poco trabado pero chequen deberían estar aquí alrededor de mí parece agua pero no es agua son fuegos artificiales van las estrellitas otra vez tú, otra vez como pueden ver me está atacando el mismo fantasma del gameplay pasado no voy a permitirlo me voy a subir a mi coche no voy a matarla no merece morir o sea, no merece morir es un fantasma en pena en el gameplay pasado la maté así que me siento mal la voy a dejar voy a buscar al platillo volador que vi por acá no me acuerdo dónde estaba pero estaba por acá atrás como pueden ver en el fondo está el platillo volador aquí traigo un coche modeado hay muchísimos coches modeados no los había visto están padrísimos bueno, de hecho puse uno y se me trabó el juego y tuve que reiniciarlo obviamente ustedes no ven eso es que tú haces tus videos en media hora no, güey y se me trabó el juego pasa, pasa si pasa, si pasa si pasa si pasó mi coche vean este coche fue el que más me gustó había muchísimos modeados había como una moto lancha luego los voy a estar utilizando en diferentes gameplays para que los vean vamos al platillo volador que se supone que ahí debe de haber dos aliens lo que se me hizo raro es que Bigfoot no me atacara vamos a ver si estos si me atacan aquí está un platillo volador oye señor tren déjame pasar el señor tren me avienta aquí está el platillo volador un ovni en GTA V y ahí está el alien con una va que le están haciendo a la vaca tienen metralletas en serio oye que le hacen a la vaca no los voy a atropellar los voy a atropellar son muchos pero no se mueven oye porque no se mueven muévanse oye no se van a mover que no 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 se quieren mover que le estás haciendo a la vaca no quiero decirlo porque sé que niños ven mis videos pero le está haciendo algo sexual a la vaca listo ya estoy de nuevo creo que ya se están moviendo los aliens si ya me están atacando tuve que reiniciarlo wey que pedo que tengo puesto no sé pero cuando corro vean esto véngase que muy alienígena muy alienígena dos aliens menos alguien me está disparando con algo oye sigue el de la estos son los que no se mueven como que aparecieron otros que está pasando no sé que está pasando como que ah miren ese es el que me dispara este si me ataca lo va a atropellar el tren lo va a atropellar el tren no lo atropelló que es eso o sea si lo tocó pero no lo atropelló si lo atropelló creo que si lo atropelló quien me dispara ahora que está pasando no entiendo este mod está buggeado ah quieren guerra aquí estoy atáquenme atáquenme me voy a poner en primera persona a ver como se ve voy a matarlos ahora si ya no tengo paciencia no sé que está pasando o sea no me atacan oye atácame bueno este fue el único que me atacó muere me siguen disparando destruyeron mi coche ahí hay otro ah están bajando de la nave la puedo destruir no la puedo destruir que raro que hay una flecha hay una flecha es una flecha eso así como de sube no sé que raro está eso ya mata a todos los aliens lamentablemente no pude salvar a la vaca creo que la maté yo pusieron aquí el platillo volador porque es un lugar alienígena de hecho cuando salió el GTA muchos de hecho creo que yo hice un video de este lugar porque es como un lugar todo raro que hay aliens haciendo movimientos y señas raras ahí abajo también hay otros diferentes y aquí atrás ponen a este platillo volador con algunos aliens y una vaca abajo vean este coche es como un tren en camión está genial solo que es muy lento por eso no lo usé en el gameplay o sea es como súper lento bueno no es tan lento ahora que lo pienso ay cabrón solo que es muy difícil de maniobrar vean o sea se voltea muy fácil bueno además de que me estrellé con una roca déjenme bajo pero ay ya está acomodo se acomodó ya me bajé no sé qué está pasando todo está buggeado voy a correr corre 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 vuela salta uy che uy che qué está sucediendo güey ayuda ayuda estoy volando por los aigres al parecer acaban de meter una actualización a este mod y hay algunos problemas con los anteriores monstruos pero agregaron uno nuevo que es una muñeca misteriosa que es la última cosa que voy a ver en este gameplay llevo grabando un buen rato ya desinstalé instalé muchísimas cosas y al parecer como que están trabados algunos en teoría no debería estar trabada porque lo acaban de agregar así que es lo más nuevo del mod debería funcionar vamos a buscarla que la ubicación la tengo aquí en la otra pantalla se supone que está aquí ah si se fijan ya desbloqueé todo el mapa también con un mod a huevo aquí debe estar se supone que es una muñeca no sé si vaya a estar ahí espero que sí o sea dice aquí la foto que ahí está más vale que está ahí la veo la veo la veo si es una muñeca wow y te ataca o qué vean eso vean eso para la foto de la miniatura sonríe para la foto de la miniatura aquí viene la foto de la miniatura esta es la foto de la miniatura muñeca GTA 5 se supone que esto es una muñeca es como un personaje chiquito oye eres muy chiquita amiga ah esta tiene linterna mejor con esta para la foto oye cómo activo la linterna no sé la puedo matar o qué qué es esto es una muñeca así se llama Evil Doll o sea se supone que esta es Evil Doll una muñeca mala pero no porque es mala oye eres mala oye porque dicen que eres mala no sé por qué dicen que eres mala pero la maté sale un punto oye 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 es un pedófilo está corriendo este pedófilo señor pedófilo ahí está ahí está muerto 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 se supone que esa es una muñeca misteriosa era el último que quería ver en el gameplay hay algunos bugs en este mod obviamente o sea no está hecho por Rockstar tiene algunos problemas así que es que tiene problemas dislike dislike no lo hice yo imbécil así es el mod tiene algunos problemillas que creo que van a estar arreglando en estos días así que de todas maneras voy a estar subiendo este mod de repente al canal ojalá y les haya gustado este video llevo grabando mucho tiempo lo voy a editar para que sea lo más entretenido posible como todos mis videos deja tu me gusta para que siga la serie de los misterios suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en otro video hasta luego adiós chau